El extremista Anders Behring Breivik, juzgado por la muerte de 77 personas el año pasado en Noruega, pidió su absolución este viernes en el último día de su juicio. Breivik justificó su acción para detener el mal y la invasión musulmana, según dijo. Cuando el extremista tomó la palabra, decenas de familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre abandonaron la sala. Si bien Breivik afirmó ser el autor de la masacre, se reconoce como no culpable. La defensa de Breivik rechazó que el acusado fuera un desequilibrado mental, por lo que pidió que fuera absuelto o condenado a prisión, pero no enviado un manicomio, tal como había solicitado la Fiscalía. El veredicto se pronunciará el próximo 24 de agosto.